Bienvenidos, una noche más, un año más, a la conmemoración de este día tan especial para nuestra casa, como es el Día de Andalucía. Esta noche lo primero que voy a hacer es agradecer a todos nuestros socios, amigos, miembros de la Corporación Municipal y también representantes de las casas regionales que nos acompañan esta noche. Gracias a todos. A continuación voy a invitar a resumir al estirario, Pablo Caballero, nuestro presidente, Miguel Ángel Recuelco, como te dice el alcalde, y Modesto Ramiro, que es nuestro invitado de esta noche. Para entonces, gracias a vosotros. Bueno, te dejo a que te sientes dos segundos, a continuación, si os parece. Nuestro presidente Pablo nos va a dedicar unas palabras que con seguridad nos va a emocionar. Buenas noches, queridos socios, socias, amigos, amigas. Comienzo alcalde, Miguel Ángel Recuelco, miembros de las asociaciones que nos acompañan, miembros de las casas regionales que también tienen el gusto de, tengo el gusto de que nos acompañen este día. En primer lugar, quería agradecer a mi Junta Directiva su dedicación y su ilusión a esta entidad. Todos ustedes sabrán de la enorme cantidad de actos que realizamos a lo largo del año. Tras cada uno de ellos hay un trabajo que en muchas ocasiones parece no ser reconocido, pues no es así. Yo como presidente estoy muy orgulloso de todos y cada uno de ellos, desde el primero hasta el último. Sobre todo porque los más de 25 años que llevo aquí, he podido ver desde la distancia o ahora desde dentro, como los socios que se arriesgan a dirigir esa entidad ponen lo mejor de sí mismos para que todo salga bien. Y créanme, no siempre es fácil. Todos hemos pasado situaciones complicadas en nuestro trabajo, en la salud, en la familia e incluso en las relaciones humanas. Pero he observado y a la vez experimentado como ante la caída o debilidad de cualquiera de nosotros, siempre ha habido la mano de un compañero que ha ayudado a superarse ese momento. Esto es lo que nos hace grande, lo que nos permite hacernos sentir como una gran familia. Por supuesto esto no ocurre solo en la junta directiva, no. Nuestra casa es así. Uno llega a un día con los ánimos mermados y siempre hay alguien que te anima, que te ofrece esas palabras o ese abrazo que tanto se necesita. Por eso, si Andalucía es un paradigma de hospitalidad y de convivencia, nuestra casa lo está bien. Antes les decía que somos una gran familia y que tenemos la suerte de ser muchos de nosotros amigos. Y es que la familia y los amigos son sin duda el motor de nuestras vidas. Son tan necesarios para llevar a cabo nuestra tarea que en estos momentos de dificultad, en lo social, en lo económico, en lo cultural y en general, en todos los ámbitos, poder continuar ofreciendo a nuestros socios y ciudadanos de Lleganes un amplio abanico de actividades es indiscutiblemente digno de ser reconocido. Por esta razón, desde aquí quiero agradecerles personalmente y en nombre de mi junta directiva a todos aquellos que han hecho posible, de una forma u otra, que la Casa Andalucía continúe su labor de difusión de la cultura, el arte y la tradición andaluza. Gracias a todos, viva Andalucía y viva Lleganes. A continuación, Miguel Ángel Recuenco, en representación de nuestro excelentísimo ayuntamiento como teniente de alcalde, nos va a dirigir unas palabras. Un aplauso. Presidente. Presto de representantes de las casas regionales, portavoz del Partido Popular, Jógeno El Álvaro, portavoz de Unión Pobre Lleganés, Carlos Delgado, Antonio. Representante del Partido Socialista, la Cámara, señor Luis. Representante de Izquierda Olvida, Alarico, Marta y el secretario general del Partido Socialista. Queridos amigos, pues para mí es un honor, con todos vosotros, celebrar un día tan especial para todos los andaluces, donde se celebra el 35º aniversario del referéndum sobre la iniciativa del proceso económico de Andalucía. Y el honor para mí es triple, porque lo veo desde tres puntos de vista. Por un lado, desde un punto de vista personal, que hace ya más de 20 años, que llevaba la casa de Andalucía, un padre y un hijo con sangre de Castellana Manchega, y las puertas de la sede se abrieron de par en par. Y os aseguro que esta casa, con todas las personas que están y otras que ya no están, han influido en lo que soy hoy en día. Y lo que más alegría me da, es ver que las puertas siguen de par en par abiertas, para tiempo. En segundo lugar, como representante del Ayuntamiento de Leganés. Esta mañana escuchábamos al alcalde y al presidente de la Casa Andalucía, que explicaban la labor que ha tenido esta casa en la ciudad de Leganés. Desde un punto de vista cultural, transmitiendo y dando a conocer las costumbres andaluzas, pero también desde un punto de vista de convivencia. Y convivencia en su máxima expresión. No solo me refiero a jugar a las cartas, a cantar y bailar, que también. Sino algo innato a las personas, a hablar. Porque personas de diferentes sitios de España, de diferentes ideologías políticas, pueden tomarse algo y mantener un coloquio, algunas veces consorna y siempre con mucho respeto sobre cualquier tema vital. Y en estos momentos, que son tan importantes las nuevas tecnologías, pero con el peligro que conlleva respecto al aislamiento comunicativo, creo que tener un sitio de referencia como este, donde poder convivir, es primordial para poder crecer como seres humanos. Y tercero, como ciudadano español. La historia de Andalucía es un complejo proceso en el que se fusiona a lo largo del tiempo diferentes pueblos y culturas, así como diferentes realidades socioeconómicas y políticas. A pesar de la contemporaneidad de la formación de la autonomía andaluza, no se puede olvidar la impronta que ha dejado en el actual territorio andaluz pueblos como el Ibero, el Celta, el Felicio, el Cartaginés, el Romano o el Árabe. Andalucía, con mayúsculas. Eso sí que es un modelo de integración y convivencia. Y esa característica tan peculiar es lo que ha hecho que todos nuestros padres y la historia reconozcan en Andalucía la condición de nacionalidad histórica. Pero eso no significa que excluyan y relieren de los demás, sino que forman parte de algo más grande llamado España y humanidad. Y así lo reconocía ya el padre de la familia andaluza, don Blas Infante, que recogió en el himno que se llama Andalucía libre España y la humanidad en el escudo de la inscripción que se refleja abajo donde indica Andalucía por sí para España y la humanidad. Por todo ello, desde un punto de vista personal, desde un punto de vista como representante del Ayuntamiento de Leganés y por supuesto como ciudadano español que soy, me atrevo a decir ¡Viva Andalucía! ¡Viva Andalucía! ¡Viva Leganés! ¡Viva! ¡Viva España! ¡Viva! Muchas gracias, Miguel. Yo también puedo desde un punto de vista personal decir que no soy capaz ahora de seguir presentando al invitado, pero es políticamente poco correcto decir que me has emocionado. Bueno, muchas gracias, Miguel, repito. A continuación, tengo el placer de presentaros a Modesto Ramiro. Modesto es un hombre humilde, nacido en Villarca de los Montes, en Baja Józ, y es licenciado en Geografía e Historia. Y os preguntaréis seguro un extremeño recibiendo un Hércules de Andalucía. Modesto es amante de la cultura andaluza, experto conocedor de la historia de Andalucía, para lo cual lleva muchos años dando conferencias, y sobre todo colaborador también durante muchos años con la Casa Regional de Andalucía, no solo de Fuenlabrada, sino con todas aquellas que así se lo requieren. No tengo mucho más que deciros, tengo unas ganas locas de escucharle hablar, porque he estado hablando con él un ratito en la oficina, y la verdad es que si os gusta un poquito la historia, pero sobre todo si habéis Andalucía, escuchar a Modesto es una auténtica ocasión. Así que con todos nosotros, Modesto Ramiro. Un aplauso. Buenas noches. Yo soy un extremeño, pero me considero ciudadano del mundo, y a partir de ahí, para hablar, la conferencia la he querido centrar en la importancia que tiene el año 711 de nuestra historia para Andalucía, para la historia de Andalucía. Le he querido centrar ahí porque sin comprender, sin entender lo que representa el 711 para Andalucía, no se puede comprender la historia de Andalucía posteriormente. Es incomprensible. Efectivamente, todos los pueblos que han pasado por Andalucía han quedado su impronta, pero, indudablemente, el que más impronta ha quedado es el pueblo árabe, el pueblo musulmán. Y no diría en tanto el pueblo árabe, sino como todos los pueblos del norte de África, especialmente el pueblo bereber. Para entender lo que representa el 711, tenemos que hablar un poco del contexto en que se da ese 711 y por qué se da. España estaba ocupada totalmente con el pueblo visigodo. El pueblo visigodo, cuando llegó a la península, era de religión cristiana, pero arriana. Es decir, no creían en la Santísima Trinidad. Y los habitantes de la península eran todos cristianos católicos. Esta división se estuvo permanentemente reflejando en la historia de Andalucía, perdón, en la historia de Andalucía y de toda la península ibérica. Pero especialmente se refleja en que ya llega un momento que la lucha es imposible y se tiene que resolver de alguna forma. Esto se resuelve en el año 586, en el tercer concilio de Toledo, cuando Recaredo se convierte al catolicismo. Esto parece que va a resolver las cuestiones y durante unos años, efectivamente, así es, la resuelve. Pero posteriormente continúa la lucha, continúan las guerras civiles permanentes, larvadas, entre unos bandos y otros. No solamente a nivel religioso de arrianos contra católicos, sino de los nobles, de las familias visigodas, que unos a favor de una familia y otros a favor de otra. Aquí nos plantamos a finales del siglo VII, en el 680, 690, y la guerra civil es permanente ya entre los visigodos. La guerra civil es constante, aunque oficialmente la religión sí estuvieran todas unificadas en la religión católica. Además, coincide que esa guerra civil permanente con una península dividida entre aproximadamente 66 diótesis, y cuando digo diótesis, digo azobispados, y cuando digo azobispados, digo territorios de señores feudales, porque los obispos en aquel momento representan señores feudales. Eran los alcaldes, los dueños, los jueces de las ciudades y de su territorio. Aparte de estos 66 obispos, de los cuales 15 pertenecían a lo que hoy conocemos como Andalucía, hoy actualmente hay 10 azobispados en Andalucía. Entonces había 15. El territorio estaba dividido en 50 y tantos nobles visigodos, con lo que aquello era un tumulto que nadie se aclaraba. No había un ejército fijo, no había forma de unificar aquello, etc. Y más llega, y se nombra rey a don Rodrigo, que la mitad de los visigodos le querían y la otra mitad no, con lo que la guerra civil estaba permanentemente. Uno de los mandos, uno de los bandos de los visigodos, el viticiano, los sucesores de Vitiza, acogen a un ejército, llaman a un ejército del norte de África, compuesto por 7.000 hombres. Ojo, no hay ninguna invasión, 7.000 hombres. Estos 7.000 hombres llegan al estrecho, atravesan el estrecho de Gibraltar, y el día del 19 al 27 de julio del 711, establecen combate con las tropas visigodas, con las tropas de Rodrigo. Cuando están en plena batalla, la zona vitizana, los de lo vitiza, traicionan a los de don Rodrigo y se pasan al bando musulmán. En definitiva, se pasaban a su mando, porque ellos eran los que habían llamado a ese ejército mercenario. Y efectivamente, don Rodrigo es vencido y vence los viticianos, vence el mando de Vitiza, que entre otros jefes de ejército, tenía al obispo Opas, que era el obispo de Córdoba en aquellos momentos. Una vez que efectivamente esto es así, durante 50 años, quien manda en la península son el bando de los de vitiza. El bando de vitiza llega a acuerdos con unos y con otros. Todavía existen documentos, que por ejemplo, en todo el territorio que conocemos como Murcia, hay un documento en el que se fijan las condiciones para que siga Teodomiro, un noble visigodo, siga en su reino. Todavía hay documentos en que no tenían que seguir los obispos gobernando y tal, y seguir como antes estaban. Y así sucesivamente. Toda la zona del Valle del Duero, perdón, del Valle del Ebro, existe exactamente igual. Acuerdos y tal. No hay lucha apenas. Darnos cuenta que a estos 7.000 hombres se les une aproximadamente, y esto son cifras de Sánchez a Gurnot, aproximadamente 12 o 14.000 hombres más. Como mucho llegan a, en 5 años, 30.000 hombres y se apoderan de toda la península y del sur de Francia en 5 años. Eso es imposible. Lo que pasa es que no había lucha, no había tal, no había resistencia, y lo que hacen es establecer el gobierno de Madrid. Eso es lo que ocurre realmente. No hay ninguna invasión árabe, no hay ningún ejercito de 100.000 personas, no hay ninguna, no hay 300.000 personas que vivan, en absoluto. Lo que sí ocurre, como hemos comentado, es que los últimos años de los visigodos son un desastre total. Un desastre total aumentado además por las ambunas que habían ocurrido en los dos o tres últimos años. Claro, cuando vienen los hombres del desierto, cuando vienen los hombres del norte de África, acostumbrados a su clima, su desierto, etc., empiezan a implantar los regadíos, empiezan a implantar norias, empiezan a implantar nuevas técnicas, y así sucesivamente, incluso se hacen técnicas de conservación de alimentos, nuevos productos, etc., lo que traen con ellos es una revolución, una revolución sobre todo agrícola. Y esa revolución agrícola lo que hace es evitar mucho hambre. Y lógicamente, el pueblo los acoge muy bien. Esto es lo que ocurre. No hay ninguna invasión árabe. Hay una invasión cultural que arranca sobre todo desde la base de la revolución agrícola que trae. Darnos cuenta que en la cultura árabe arranca incluso desde la India, desde los grandes ríos de la India, atravesamiento de Persia, Mesopotamia, Egipto. Toda la cultura de todo eso llega hasta la península ibérica. Esa cultura es la que se implanta. Y sobre todo se implanta a raíz del 756, cuando los omeyas son destruidos en Damasco y huyendo, uno de ellos llega a Almuñeca, a lo que hoy conocemos como Almuñeca, y efectivamente es nombrado Emir ya. A partir de ahí, la cultura árabe se implanta en toda la península ibérica y especialmente desde luego en Andalucía. Es a partir de ahí cuando efectivamente se establece el Emirato Cordobés, que posteriormente pasaría a ser un califario. Y es ahí cuando la cultura árabe se implanta totalmente y especialmente por su capital en Córdoba. Córdoba llega a ser el centro de toda la cultura conocida, de todo el Mediterráneo, de todo lo que se conocía de Asia, el centro cultural y científico. La ciencia, las artes, toda la medicina, la química, la astrología, etcétera, son especialmente realizables y se estudia en Andalucía especialmente, en toda la península, pero especialmente en Andalucía. Entre otras cosas, no puede haber invasión porque había una falta de capacidad demográfica, a ver de dónde se iban a sacar 300.000 personas, 400.000 personas para atraerlas y atravesar el desierto, perdón, el estrecho de Gibraltar. Tampoco había ferries que atravesaran todos los días 5.000 personas. O sea, es cuestión de sentido, es solamente cuestión de sentido común. En aquella época pasaron muchas más personas por los Pirineos hacia el sur que por el estrecho hacia el norte. Muchas más. Pero la cultura era mucho más potente. Mientras que se estaba discutiendo en el síndrome de París del 1210, si se daba permiso para que se aprendiera a Aristóteles en Europa, aquí ya estaba implantada desde el siglo VIII la cultura griega, la cultura persa, la cultura equicia. Eso fue lo que invadió a la península. La cultura, las costumbres y vuelvo a repetir, sobre todo, la reducción agrícola que trajeron. Esa reducción agrícola fue la que quita mucho hambre y cuando se quita el hambre se acoge a las personas, se acoge a ese gobierno, a esos gobiernos. Eso fue. Luego, a nivel de cultura, aparte de que Córdoba fuese la capital universal por excelencia en aquello, junto con Namás o Bantá, algo del Cairo que se funda entonces justamente, el Cairo se funda en el 642. Junto con todo eso, efectivamente, las escuelas, la poesía, las letras, las brilla más que nunca. Córdoba tiene medio millón de habitantes aproximadamente en aquella época. La biblioteca del califa Alacán tenía 400.000 volúmenes y estaba abierta en su gran mayoría al público. Aparte de eso, en Córdoba había 70 bibliotecas en aquella época. Pero eso ocurría en menor proporción, efectivamente, porque no era la... Eso ocurría en todas las ciudades andaluzas y en todas las ciudades incluso de Castilla o de Extremadura. Mucho más, porque duraron más tiempo que en Andalucía. Hay anécdotas como, por ejemplo, la bandera andaluza, la bandera andaluza su origen la tiene en los colores del reino de Taifa del 1051. Es la primera vez que se utiliza en Andalucía la bandera por esos colores. Posteriormente, esos colores llegan y llegan incluso a que la insignia, la señal en el 1641 cuando el duque de Medina Sidonia hace una intentona de independizar a Andalucía del resto de España y se junta con el resto de puriscos que todavía quedaban las altujarras, la insignia que utilizan es una insignia con los colores verde y blanco pero solamente que eran verticales. Hoy conocemos, por ejemplo, el flamenco. El flamenco no podríamos hablar de él, no podríamos hablar de Cantefondo si no comprendiésemos lo que son tres años de fronteras en lo que es desde Sevilla hasta Cádiz desde Sevilla hasta Cádiz ahí existió una frontera que duró durante tres siglos por eso si os fijáis en la provincia de Sevilla y hasta ahí de Sevilla hasta Cádiz donde más que con indios hay que se llamen de frontera Jerez de la frontera Jimena de la frontera Conil de la frontera Gorón de la frontera esos 300 años de las tres religiones conviviendo juntas y de la llegada de los tritanos es lo que dan lugar esas cuatro cosas son las que dan lugar el origen los principios del Cantefondo que hoy conocemos mucho más desarrollado se desarrolla especialmente partiendo porque hay una fase de la literatura clásica que son los romances de frontera que nacen aquí también ¿eh? entonces no podíamos comprender no se podría comprender la cultura y la historia de Andalucía si no comprendiésemos lo que significa lo que representa la llegada no de una invasión de gente árabe sino una invasión de cultura una invasión de renovación una invasión de querer hacer nuevas cosas hoy no podríamos comprender Andalucía en absoluto si no existiera la mentita de Córdoba si no existiera la Alhambra de Sevilla si no existiera el Generalife si no existiera la Giralda o la Torre del Oro si no existieran los regadíos en terraza de las albujanas los muriscos lo que lo hicieron los que crearon figuraros en el siglo X y XI había tantas hectáreas de regadío en Andalucía como hasta 1931 y ahí están los datos ahí están los datos eso es lo que representa el 711 eso es lo que representa para Andalucía para la historia de Andalucía una cultura diferente pero una cultura diferente mezclada ecléctica con todas las culturas que existen desde la India desde la India hasta el estrecho de Gibraltar y personajes como Averroes Maimonedis etcétera procesarían la religión que quisieran pero eran andaluces figuras universales de la cultura que eran andaluces al margen de la religión que procesaran y ya termino Andalucía no se puede comprender sin de 700 años Muchas gracias a Modesto nuestro invitado a continuación nuestro presidente Pablo que va a hacer entrega del Hércules que como sabéis es nuestro máximo símbolo vamos a darles un fuerte aplauso bueno a continuación tenemos el placer el honor yo no sé qué más deciros porque Joaquín es especial para para muchos de nosotros va a subir Joaquín Chamero que es un socio muy 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 antiguo además al que todos tenemos mucho cariño además que está dirigiendo con muchísimo con muchísima ilusión y con muchísima fuerza y mucha gana nuestra obra de teatro y sobre todo Andaluz de Belalcázar conocedor de Andalucía y un amor de persona así que con todos vosotros Joaquín Chamero voy a ser breve lo prometo seis minutos cuando el delegado de cultura Julián tuvo a bien transmitirme la invitación a decir unas palabras no pude negarme a darme tal honor pero qué podría deciros yo si año tras año llegado este día remuneramos continuamente las cosas de Andalucía si hace el día y llegado este día remuneramos cosas las influencias culturales y sociales que hemos visto y que tantas veces hemos reiterado del ser y hacer en lo cultural artístico festivo tradiciones generaciones y demás luces andaluzas se han venido resaltando en años precedentes todas sus esencias bien en su materia o en nominados quizás nos titen de reiterativo es lo que tienen las cosas buenas que hay que recordar es por otro lado la fuerza del terrorismo andaluz porque estamos orgullosos de la cultura andaluza fruto del paso de diferentes pueblos y civilizaciones que ya algunas se han apuntado que esos pueblos que con el tiempo fueron conformando una identidad cultural partícula y dejando una impronta peculiar por tanto no voy a rememorar nuevamente esas esencias no obstante no quisiera dejar de referir una poco mencionada datada dentro del siglo XV recién conformada España como único reino cuando Andalucía bendecida por su posición geográfica proyectaba su rayo de luz hacia el exterior hacia un nuevo mundo en el que Andalucía tuvo un papel fundamental en su descubrimiento y colonización porque fue un andaluz un andaluz el primero que vio las tierras de América mientras Colón soñaba dormido en su camarote una letra de cante flamenco lo recuerda de Triana tuvo que ser quien dijo tierra de Triana tuvo que ser si nombre de nuestros hermanos extremeños fueron capitanes destacados en la conquista de América fueron sin embargo los andaluces el grupo más numeroso de colonizadores y de las primeras mujeres españolas que poblaron aquellas tierras las andaluzas sevillanas en particular fueron las más numerosas ellas a través de sus pláticas con la servidumbre indígena contribuyeron junto a los evangelizadores a la expansión del habla española con la influencia del andalucismo mientras los hombres se hallaban ocupados en las tareas conquistadoras bueno pues hecho este debísimo apunte regresemos en alma a nuestra entidad mis tres decenios y medio en la casa y mi pertenencia a la junta directiva durante varios años tanto de vicepresidente como de delegado de cultura y ahora de humilde colaborador me hace acreedor y lo deseo a reflejarnos hoy una pincelada de la quinta esencia desde el inicio hasta hoy de un símbolo extraterritorial de Andalucía cual es la casa de Andalucía en Leganés en las décadas de los 60 y 70 Leganés abrazaba y acogía la llegada de grupos de otras comunidades la comunidad andaluza que se asentó en esta ciudad se sintió bien hallada sin embargo la nostalgia por la tierra dejada atrás evocaba los recuerdos de aquellas raíces así fue como un grupo de andaluces sintió la necesidad de concluir en un lugar de encuentro en donde rebeborar aquello que la amnés aquel grupo de andaluces vencieron las dificultades que se presentaron y en un tóvido principio de agosto de 1979 nos ofrecían fruto de su esfuerzo muchos de aquellos tristemente los dejaron otros afortunadamente siguen entre nosotros como Ángel Carrillo y Juan Luis Cáceres este último siempre presente buena amalgama debieron echar en los cimientos a aquellos fundadores porque el edificio aguanta 36 años se van a cumplir ya y como en los edificios con solera nuevas generaciones sucesivamente lo van habitando a vosotros jóvenes y nuevas generaciones quiero decirme no importa que vayáis actualizando e introduciendo actividades novedosas que por otro lado no empañan a las tan arraigadamente andaluzas como son el flamenco la escuela de bailes andaluces las escasas pero no olvidadas representaciones poéticas o teatrales de autores andaluces como la próxima del día 14 de marzo la zapatera prodigiosa obra del gran poeta y dramaturgo andaluz Federico García Lorca o el primordial y anual acto institucional Día de la Andalucía si la tarea y el esfuerzo de los de antaño recogían frutos y éxitos los de Ogaño abanderáis extraordinarios triunfos magníficos festivales y carnavales son vuestros mejores avales sabéis que contáis con la entrega de buenos colaboradores algunos de forma extraordinaria cuyos nombres no los voy a mencionar pero sé que los tenéis en mente perdonadme no puedo resistirme Lucas te queremos ponte bueno tened presente que la sinergia perdurable mantiene el éxito la normal evolución generacional ha ido dando paso a un común actualizado muchos de los que conformáis hoy esta casa no habéis nacido en Andalucía aunque algunos desciendan de Andaluces pero todos habéis hecho honor a lo que ya los fundadores previeron lugar de encuentro de Andaluces y amigos de Andalucía algunos habéis cogido la antorcha en las posibilidades de conducir esta nave y lo habéis hecho bien lleváis varios años y es justo que pidáis el relevo como ya lo estáis anunciando desde mi antigüedad mi más expresivo cariño hacia nuestra casa permitidme que os pida que no se rompa esta cadena sucesoria que ya vayáis conformando una nueva directiva para que dentro de pocos meses la casa siga brillando con luz propia por falta de directiva no puede quedar a la deriva esas esencias que en esta casa se practican esas niñas que vienen ilusionadas a aprender los bailes andaluces y esos adultos esos magníficos festivales que ofrecéis al pueblo de Leganés esos fantásticos carnavales que proyectáis con nombre de Casa de Andalucía esas otras enseñanzas y actividades de no menor interés que se desarrollan incluyendo esa esperada chirigota tan andaluza que se intenta formar todo ello no puede quedar a la deriva por falta de la titulación que conduzca la casa confío en que una vez más surgirá el equipo que coja la rienda dad el paso adelante nuestra casa os necesita como también necesitará no tardando mucho de esos niños que hoy juegan alborzados por los pasillos de la casa y algunos ya son hijos fijémonos que de esa cosecha surgirá el futuro de la entidad hace muchos años un niño travieso jugaba por los pasillos del antiguo asero aquel niño se llamaba Pablito Pablito hoy ese niño se llama Pablo Pablo nuestro presidente lo prometido amigos andalucistas que continuamente lo demostraré gracias gracias en nombre de Andalucía aplausos aplausos en el libro en el libro de honor le vamos a dar un aplauso y después os presento lo que viene a continuación aplausos 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 a continuación los componentes del coro de nuestra casa también con su cariño e ilusión con el que cantan siempre nos van a entonar el himno de Andalucía y por supuesto todos lo vamos a cantar por ellos un aplauso para ese coro un minuto desmontamos gracias 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 amos feliz y la libertad sea por andar o sea libre España y la humanidad la humanidad nos van a cantar ustedes queremos volver a hacer lo que fuimos con que te luce a los hombres al mar de hombre le dimos a la luce la luce tierra y mar bravo pedir tierra y libertad sea sea por andar la luce y la libre España y la humanidad a la luce a la luce levanta a la luce levanta nos ha faltado ese vino dancía y bueno que muchísimas gracias a todos los miembros del coro siempre que no por siempre no hay que dar las gracias muchísimas gracias por poner esa ilusión y sobre todo ese corazón gracias a todos ustedes ahora vamos a tomar un pequeño aperitivo muchísimas gracias a todos y buenas noches gracias